Las deficiencias en el servicio de agua potable que ofrece Linterapas tiene desesperados a los ciudadanos, por lo cual se niegan a pagar sus recibos. Derivado del mal servicio y las múltiples inconsistencias de Linterapas, los usuarios se rehúsan a pagar el recibo del agua, situación que se ha convertido en un círculo vicioso, pues sin agua los usuarios se niegan a pagar, pero sin pagos el Linterapas argumenta falta de recursos para solucionar los desperfectos. Falta de agua en varias colonias, tandeos, fugas de agua potable y drenaje, obras de mala calidad y a medias desaniman a los potosinos a pagar sus recibos. Que paga, paga aire, porque sale aire, que es lo que genera. No hay de otra más que seguir insistiendo porque no tienen recursos entonces. Otra de las quejas es la tardanza para ejecutar las obras o bien la mala calidad que provoca accidentes, por lo que incluso se han reportado quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Igual cuando pasan así accidentes es por culpa de ellos, cuando dejan las alcantarillas abiertas, acá para el Saucito pues siempre, siempre es lo que nos ha faltado, el agua. Y eso de que el borrón y cuenta nueva pues yo creo que no en todos lo aplica. De igual forma niegan que el programa de borrón y cuenta nueva les dé algún beneficio, ya que al momento de pagar para quedar al corriente, el monto se eleva hasta el doble, tal y como le pasó a don Gilberto. Yo debía trescientos, un peso de agua y como ahorita no me alcanzó, me llegaron trescientos cincuenta y un peso más, ni ni terapas. Es que eso lo están, ay perdón, lo están haciendo, dice que para que uno pague, que borró ni cuenta nueva, es pura tranza. Al respecto, Miguel Cardo Zamora, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, mencionó que la dependencia atiende cerca de 20 quejas al mes en contra del organismo, principalmente por cobros indebidos, por lo que incluso se tuvo que instalar un módulo especial de atención y tratar de llegar a una conciliación entre las partes involucradas. Por su parte, Carlos Calderón Otero, integrante de la Junta de Gobierno del Organismo, achacó la falta de agua a la antigüedad de la red que provoca colapsos frecuentes y fugas, tanto en la red potable como en la de drenaje. Algunas de las colonias o comunidades de la capital donde no ha llegado la red es porque son asentamientos irregulares, dominados por agrupaciones civiles que son quienes alientan a las quejas y los plantones y donde instalar la red resulta complicado y costoso. Atribuyó la generación de cartera vencida a los malos sistemas de cobro de anteriores administraciones y a mal acostumbrar a los usuarios a seguir recibiendo el servicio y en los descuentos y facilidades de pago, razón por la cual se pretende aplicar la facultad de fiscalizar y hacer válido el cobro de deuda incluso con embargos.